¡Muchachos! ¡Esta ronda a cuenta del estado de whisky! ¿Quién es el dueño de esta pocilga? ¿No me habéis oído, perros? ¿Quién es el dueño de esta pocilga? ¿Eres tú, William Manning? ¿El conocido asesino? Forajido que buscan en más de siete estados. ¿Eres tú, William Manning? Supongo que sí. ¿Y te atreves a venir a mi pueblo? ¿Donde soy el sheriff? Busco a dos hombres que cortaron la cara a una muchacha llamada Alice la semana pasada. ¿Es alguno de vosotros? Chicos, ¿habéis oído hablar alguno de vosotros de una tal Alice que le han cortado la cara? ¡Ese y ese, los dos! ¡Ese y ese! ¡Ese! ¡Esos dos! ¡Alice! ¿Puedes pasar? ¿Reconoces a estos hombres? No, pero esos no son. Es que, lo que te quiero decir... Tranquila, Alice. Te entiendo perfectamente. ¿Quién son entonces? No lo sé, yo no tengo nada que ver con esto, Manny. Aquellos dos. ¡No! ¡Esos tampoco son! William. Tranquila. Entiendo. ¿Quién es? Te lo voy a volver a preguntar. No tengo yo nada que ver, Manny. Tranquila. Yo no tengo nada que ver. No lo sabes. ¡Aquel! ¡Es del piano! ¡El dueño, el dueño! ¡El dueño! Oye, Manny. Manny, mátate a ese que tiene cara malo. ¿Qué es el noves tampoco? Ni aquel tampoco, que no es ninguno, que yo te quiero decir. Tranquila, Alice. Ahora me encaja todo. Little Joy. Bill. Yo, Little Bill. Paz. Yo no. Ese es el único que queda. Vas a... Está bien. Que no, que tampoco es ese. Que no es ninguno, que no es ninguno, que yo lo que te quiero decir. Ya, ya sé lo que me quieres decir. Yo no soy que tú no te... El único que pudo hacer eso... Yo no tengo nada que ver. El único que pudo hacerlo se llama... No, Manny, no, no. ¡Ay, que me da en el pie el desgraciano! ¡Ay, Alejo, también! ¡Ay, ay, que... ¡Ay! ¡No tires más! ¡Degraciado que me matas! ¡No tires más! ¡No tires más! ¡Esto no es el bar, que es el bar de Joy! ¡No hay latón! Perdón. ¿Cómo que perdón? Perdón, perdón. No, no. Sin perdón ninguno. Perdón. Marzal. Lo siento yo más que tú ahora mismo. Lo siento yo más que tú. Os pido perdón, aunque no me estéis oyendo. Pero ¿cómo me dices que es aquí en este bar? Pero si te lo he dicho... Pero me has dicho, vente para acá, que quedamos en el bar de Joy. ¡No, vente aquí a la de Joy! ¡No, quedamos en el de Joy siendo el de Tom! Te pido disculpas, que lo mismo hasta te está doliente. Perdona, no pasa nada. No, no pasa nada, pero me has dado. ¡Venga! ¡Me has dado! ¡Que lo sé! ¡Me has dado! Lo siento yo más que tú. Más que tú lo siento. Espérate, si es que hasta se te ve el hueso que sale. Si es que... Mira, te pido perdón. ¡Me has dado, desgraciado! Pero ¿cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Pero cómo que me dices?